Entonces de pronto se, bueno chicas, vamos. ¿Y te fuiste? No, me quedo sola. Hay un montón de gente en las redes que habla mal de mí y de pronto, bueno, voy a hacer de cuenta que no me llega. Y te llega en el fondo. Me pinchó, te juro, me pinchó tanto el muñeco que me curó la artrosis. ¡Ay, qué verdad! Bueno, vino, vino, vino. Nosotros, bueno, nos toca compartir el elenco con cuatro pibes jóvenes que están a full, que están... Llegamos a una localidad donde hay un gimnasio. ¿Y ustedes qué? ¿Botellas? ¿Así el vino? No, no, pero bueno, nosotros cuidamos el cuerpo de otra manera. Vamos a caminar, a recorrer, con el tuco a recorrer y ver las arquitecturas de los lugares. Tierra mano siempre. Tierra mano. Nuevas Tardes con Denise. Lunes a viernes, 18 horas. Televisión Pública.